Música Hola, somos los alumnos del segundo ciclo del Colegio Doctor Severo Ochoa y dentro del proyecto que estamos tomando acá llamado Nuestra Fortaleza hemos decidido apadrinar una pieza del Museo Comarcal de Berberes Rubio que tenga relación con la época histórica que estamos estudiando. Nuestra pieza preferida o la que más nos ha llamado la atención es nuestra última visita para conocer más sobre el castellón y la historia de nuestro pueblo en época musulmana que ha sido de la nación. Cuando lo vimos no se va ni sin nombre ni para qué servía, nos pusimos a investigar y os podemos contar qué es, para qué servía y muchas más curiosidades sobre él. Una náprez era un hornillo hecho, en este caso hecho de barro que por aquí se metía la plaza y aquí una cazuela y la podía conservar con alimento caliente. Una de las ventajas que tenía esta pieza era que podía ser móvil y transportarse de un sitio a otro. Es un elemento auxiliar para la fabricación de salsa y crema que requerían un fuego leñero mientras iba reviviendo poco a poco. Es bastante probable que se utilizase para finalizar los guisos y mantener la comida ya hecha, caliente y mantener los hogares calientes. La parte de arriba se llama la plaza, sirve como soporte al ejerente que se ponga. La parte interior se llama fenicero, en este caso soporta el celular. En ocasiones contaban con asa para hacer más sencillo su traslado. Su origen es árabe pero fuertemente enraizada en la cultura hispánica posterior a Al-Andal. En la época Anariza apareció anafre de cerámica y meridiana de pequeño tamaño y se creía que se utilizaba para mantener en perfusión y platos calientes en la mesa. También se figuraba al huevo. Más tarde aparecen pinturas como viejas friendo huevos, cuadro que pintó Velázquez en 1818. En la época Anariza aparecen unas gitanas con un puesto de losquillas en la calle y usando un anafre para prepararlos. También aparece un videociclo, hacia Belén va la ruba, en la burra de su tropa. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me revendaba, yo me revendé, yo me he hecho un roñendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevas un chocolatero, rin, rin. Yo me revendaba, yo me revendé, yo me he hecho un roñendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. La cualidad es una pieza que aún forma parte del repertorio y de los ceramistas tradicionales y sigue usándose en algunos puntos de Andalucía y de la parte norte de África. Un ejemplo de ello está en la colección del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, realizado en Motril en 1980. En él se puede ver cómo se mantiene la tradición. Esta pieza fue donada por mi amigo González Sánchez y está ubicada en la sala de Prehistoria y Arqueología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!